¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 26 de abril al domingo 2 de mayo del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Bueno, como sabes, finaliza un mes y comienza uno nuevo. Tengo la costumbre de dar las gracias al mes saliente, dar la bienvenida al mes entrante. Y bueno, puedes hacer una pequeña meditación en honor a esto. Al igual aquí en México y creo que mundialmente, pero la verdad no estoy seguro, el 30 de abril se festeja el Día del Niño. Bueno, entonces, bueno, si quieres honrar un poquito al niño interno en ti, lo puedes hacer. Y bueno, comencemos con la lectura. Como sabes, empiezo con las cartas de Doreen Virtue, que son estas de acá. Me guío por mi intuición. Si llegas a hacer estas lecturas por tu parte, haz lo mismo. No hay una respuesta equivocada. Y bueno, quiero agradecer a cada uno de ustedes que comparte estos videos. Los hago con mucho amor. Y pues igual darle la bienvenida a quienes se suscriban a este canal. Chistosamente hemos quedado detenidos en 13,800 suscriptores. Desde yo creo ya un año. Y de ahí no subimos ni pasamos extrañamente. Como que ya ahí se quedó el asunto. Y esto es las redes sociales. La verdad, cada vez se está volviendo un poco más complejo. Hace unas dos o tres semanas tuve que llenar ahí un formulario de YouTube. De los impuestos y de Estados Unidos. Y este... Bueno, pues yo me pongo ahí siempre nervioso. Cuando son cosas de autoridades y más fiscales. Y bueno, pues yo en realidad, si ves, no cobro por las lecturas. Hay muchos que, pues, cobran el seguimiento, ¿no? Este, cobran mensualmente, cobran por consulta. Este... Y bueno, pues ahí es donde tienen realmente las fuertes ganancias. Pero, este, bueno, pues yo lo que pretendo es darle difusión a estos videos. Y no estar viviendo de esto. Que tal vez lo debería de considerar como fuente de ingresos. Porque lo de la pintura no avanza tan rápido como yo quisiera. Pero bueno. Hay que ser pacientes. Este... Aquí están las cartas de la sanación con ángeles de Touring Virtue. Y bueno, como ves, ya tengo mi cámara normal. Todavía no he conseguido el acumulador adecuado. Pero la cargué antes de hacer el video. Entonces no deberíamos de tener algún problema. Y... Bueno, te comento, también está haciendo muchísimo calor donde me encuentro. Aquí en México. Y esto va a ser desgraciadamente así. Todavía puede ser un mes más. Hasta que empieza la época de lluvia. Entonces llueve unos 3, 4 días. Y hace más calor todavía. ¿No? Luego, este... Deja de llover. Y luego ya empieza a llover bien como una... Ya, a diario. ¿No? Pero esto normalmente es por junio. Si es que nos va bien. En un año se retrasó hasta julio. Pero ni modo. Así como todas las cosas, este... En la vida. Este... También está viendo las noticias por internet. No me gusta hablar de política. Pero lo voy a hacer ligeramente. No estoy nada de acuerdo con las cosas que están pasando en México. La verdad estoy totalmente desilusionado de muchas cosas que han pasado. Todo pinto para que vayamos a una autocracia. Y este... Y bueno, pues ni modo. Este... A lo que quiero llegar es que como el clima... Este... Y las altas temperaturas... Las cosas así son. Y pues no puedo cambiar nada. Puedo tal vez meterme en Facebook. Protestar. Hacer mi comentario. Pero hasta ahí. Nada más me sirve a mí. ¿No? Este... Para desquitarme. Porque al fin y al cabo van a hacer lo que ellos quieran. Este... Y pues igual con el... Con el clima. Entonces a lo que quiero llegar es... Pues la... La... Mayor... No la mayor... Este... Sabiduría. Pero una de las mejores lecciones que he aprendido es saber adaptarse a las situaciones. Igual con lo de la pandemia. ¿No? Este... Si lo comparo con México-Alemania. En Alemania la gente se está quejando porque llevan encerrados ahorita dos o tres meses. Yo ya voy pues para trece meses y medio. ¿No? Y este... Y bueno, lo permite mi trabajo. Gracias a Dios. Pero pues no hay comparación. ¿No? Y bueno, ya este... Mis derechos humanos y la libertad de movimiento y... Bla, bla. Entonces yo creo que la verdad si hay una situación que no puedes cambiar. ¿No? Que es un hecho. Como la pandemia. O como las cosas que están pasando políticamente. O el clima. Pues lo mejor es adaptarse. Este... Te podrás desfogar como yo lo estoy haciendo ahorita tal vez en el video. Pero hasta ahí. Y de ahí es decir. Bueno, ok. No lo puedo cambiar. Y es como una de las reglas. Perdón. De Alcohólicos Anónimos. Este... Que yo la verdad. Este... No me la sé bien. Porque... Gracias a Dios no lo soy. Pero alguna vez la escuché. Este... Algo así como que... Dios... Si no puedo cambiar las cosas. Este... Pues... Dame paciencia. ¿No? Y si puedo cambiarlas. Dame la sabiduría para saber cómo cambiarlas para bien. Una cosa así. Entonces eso es a lo que quiero llegar. ¿No? El saber adaptarnos a las situaciones. Para estar en paz. Estar en tranquilidad. Y en bienestar. Muy bien. Igual como lo que pasó la semana pasada. ¿No? Con la cámara. Pues... No estaba funcionando. Pues como improviso. ¿Qué hago? Ah, pues de esta manera. Este... De hecho esta semana. Este... Bueno, en esta ocasión pues. Voy a abrir los comentarios. Que siempre son bienvenidos. Y... Este... Bueno, pues empezamos con la lectura de esta semana. La Virgen María nos quería dejar saber para esta semana lo siguiente. Entusiasmo. Entusiasmo. Miren, por fin. Nos toca una carta de algo positiva. Y dice... Whatever I am most passionate about is the direction I follow. Lo que más me apasiona en la vida es la dirección en la que me dirijo. O en la dirección que sigo. ¿No? Bueno, pues aquí está la maternidad. Entonces miren. Este... Justo con lo de la pintura. Este... Porque veo que es un mercado sumamente difícil. Y... Pues se necesita también un factor de suerte. ¿No? Que haya una galería que diga. Este artista me interesa. Este lo quiero representar. Hay muchísima gente que se cuelga del mercado del arte y lo explota. Que yo la verdad no sabía que había eso. A esa desmedida. ¿No? Y este... Y las condiciones son pésimas. Pero bueno, debe de haber un momento donde pues se llegue a avanzar. ¿No? Y tuve una discusión. Bueno, de hecho fue como entrevista. Con... Una de las personas más importantes en el arte. Que no voy a mencionar su nombre. Pero es de hecho un coleccionista billonario. Este... Pero conociendo también el arte. Este... Pues me dio algunos tips. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué debo de cambiar? Etcétera. ¿No? Y bueno, yo totalmente agradecido a esta persona. Porque la verdad pues... En una hora me brindó años de experiencia. Y bueno, ese es mi entusiasmo nuevamente. Y... Al fin y al cabo... Yo soy de la idea que si estás haciendo lo adecuado. Lo que está pensado para ti. Este... Entonces el universo te va a soportar. Te va a ayudar. ¿No? Y pues a veces nos impacientamos. Y pues vemos que ya se nos está acabando el dinero. Y los ahorros. Y... ¿No? Y ahora de qué voy a vivir. Y entonces bueno... Este... El cómo y el cuándo se lo dejamos a los ángeles. Este... A lo que voy es... No pierdo la fe. Yo pienso que se van a abrir los caminos en este año. Este... Y bueno, poco a poco esto se va a ir dando. ¿No? En mi caso. Pero estoy hablando de forma también genérica. Este... Cuánta gente pues está en una situación similar. ¿No? Igual por decir algo con las vacunas. Como se ha retrasado mundialmente la repartición de las vacunas. Y ha sido realmente decepcionante. Este... No perdamos el entusiasmo. ¿No? Fin y al cabo. ¿No? 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 Ahora de manera personal donde podré salir de México, exponer fuera de México, etcétera? Entonces, bueno, pues... Ahora sí que cada quien sabrá en qué aplicarlo en su vida. Pero nos están pidiendo no perder nuestro entusiasmo y seguir apasionados por lo que nos mueve, lo que nos encanta en la vida. ¿No? Arcángel del amor incondicional. Y dice... Arcángel Chamuel, déjame reconocer a mi alma gemela para que bailemos juntos y vivamos nuestro pacto. Sea mi pareja, familiar, amiga, amigo o ángel guardián. Entonces, bueno, este... Como decía, como ejemplo, digo, en mi caso ahorita no es, pero esta persona que me apoyó a través de esta conferencia que tuvimos en Zoom de una hora y media y dándome consejos acerca del arte. Perdón, pues la verdad lo vi como alma gemela en el sentido de que me apoyó extraordinariamente, ¿no? Un gesto de amabilidad, de generosidad. Es una persona que fue abogado y cuando fue abogado cobraba 900 dólares la hora. Entonces, bueno, al fin y al cabo me regaló 1500 dólares, ¿no? Y eso se lo agradecí al universo. Así como que, bueno, wow, gracias universo por haberme brindado esta oportunidad de ver desde el punto de vista mercantil lo que es mi profesión, ¿no? Entonces, ese apoyo, esa amistad, en este caso, pues se agradece. Entonces, es a lo que voy acá con alma gemela. No lo tomes tal vez tan literal, ¿no? Desde el punto de vista romántico de Hollywood de este es el amor único y verdadero. Sino de un apoyo, puede ser también de amistades, ¿no? Este, y los mensajes angelicales se repiten también. A mí ese día de la entrevista me llegaron dos veces el mismo mensaje de dos fuentes muy diferentes. Y fue muy claro, ¿no? Digo, ya la primera me llamó la atención, pero pues me tocó otro y dices, mira, qué chistoso que de dos fuentes muy diferentes me llegue exactamente el mismo mensaje. Entonces, ahí es donde la amistad hacia los ángeles, ¿no? Le agradezco y digo, gracias, angelitos, que a través de estos seres humanos me hayan llegado a hacer saber esto. Entonces, esto es a lo que me refiero con almas gemelas, donde hay esta sincronía, esta comunicación. Y puede ser que sea, como en este caso, con los ángeles, pero que haya sido a través de seres humanos, ¿no? Entonces, abre tu corazón, abre tu mente a recibir este apoyo, esta ayuda, esta comunicación, que de alguna manera se va a dar estos días lunes y martes. Entonces, bueno, para el miércoles y el jueves, la carta dice, naturaleza, que seguido ha salido también esta carta de la naturaleza. Y es el arcángel Ariel y dice, regocíjate en la naturaleza, retoma energía e inspiración. Somos parte del todo, escucha a tu cuerpo, no lo descuides, aunque seas luz. Entonces, bueno, aquí, aparte de la naturaleza, la madre naturaleza, siempre hago hincapié que también se puede referir a nuestra naturaleza, a nuestra esencia, a nuestra manera de ser, ¿ok? Y bueno, yo la verdad sí ya, este, añoro un poquito la naturaleza de salir, no sé, a un parque acuático o al bosque, este, a la playa también me gusta, pero no soy tanto por el calor. Pero de salir y gozar la naturaleza, ¿no? De estar ahí y pernautar en ese lugar y respirar el aire fresco y, no sé, un riachuelo, etc. Pero bueno, todavía no es el momento, yo, para mí en lo personal, se supone que nos van a vacunar, este, a mi grupo, este, a finales de este mes, principios del próximo. Este, pues que ya sería esta semana que viene, pero pues no veo claro. Entonces yo creo que va a ser una semana más tarde, va a ser a partir tal vez del 3 de mayo. Y, este, entonces, bueno, yo creo que me tocaría la de Pfizer, es la más factible. Y, entonces, esperarme otra vez hasta 42 días después, ¿no? Entonces ya estaríamos en junio. Y de ahí ya que toque unos 10 días adicionales con la de Pfizer, ¿no? Cada vacuna es diferente. Entonces, digamos, a mediados, fines de junio, muy probablemente ya esté vacunado. Y, entonces, ya tendré un poquito más de movilidad, aunque seguiré, este, pues, acatando, este, usar el cubrebocas, tener la sana distancia, la higiene y demás. Pero ya en un sentido personal, pues ya podré abrazar a mis papás, ¿no? Porque ellos también bien estarán vacunados para entonces. Este, y podré tener, tal vez, este, ahora sí que relaciones íntimas que también he tenido en todo este tiempo, ¿no? Este, entonces, bueno, a lo que voy con la naturaleza, a mí en lo personal me ayuda muchísimo estar en la naturaleza y conectarme con la naturaleza. Llega un momento donde tal vez ya la plantita del departamento ya no te alcanza, ¿no? O el parque que está afuera, este, aunque sí es algo, pero, pues, llega un momento en que ya ansías realmente estar ahí y tocar la arena o, qué sé yo, el agua o lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, este, yo lo que voy a hacer para estos días es una meditación y transportarme, ¿no? A ese lugar de naturaleza y hacer una pequeña sanación, este, porque también siento en mi caso personal que he descuidado un poquito mi cuerpo físico, ¿no? Entonces, este, bueno, ahí tratar de armonizar cosas. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, poder. Ahí nos está echando porras Miguelito, nos está diciendo, sí puedes. Y dice lo siguiente, Arcángel Miguel, en ti está el poder, tú puedes. Gracias, Arcángel Miguel, por fortalecer mi poder para crear, estar o cambiar esta situación. Amén. Hay veces que el universo nos pasa una situación. Dices, ay, qué flojera, ¿no? No quería esto. Este, entonces, bueno, pero, pues, a veces hay cosas que tienen que ser. A ver, yo no sé, por decir algo, pagar impuestos, ¿no? A nadie quiere, a nadie le gusta. Y más en este mes, este, bueno, son, este, los pagos de impuestos aquí en México. Entonces, así que no, sí, sí puedes, a ver, ¿no? Rejúntale, búscale y hazle, ¿no? Entonces, este, bueno, pues, el querer es poder. No sé, esto es lo primero que se me vino a la mente, ¿no? No tiene que ir por el, por una situación fiscal. Pero hay veces donde no queremos o estamos como que aplazando algo, porque es algo que no nos agrada mucho, ¿no? Y se tiene que hacer, ¿no? Este, no sé, impermeabilizar el techo de la casa, por ejemplo, ¿no? Donde dices, ay, qué gastadera de dinero. Pero sí es algo necesario antes de que empiece la temporada de lluvia, ¿no? Y ese dinero, pues, mejor me lo gastaría en, no sé, un viaje o otra cosa. Porque, pues, no lo gozas como tal, pero, pues, tiene que ser, ¿no? Entonces, bueno, eso es a lo que se refiere, que tú puedes, ¿no? Y, este, haz lo que tengas que hacer, pero tú puedes. Tienes todas las capacidades para esta situación. Igual puede ser que sea una situación que tengas que resolver, ¿no? No sé, un conflicto familiar donde tal vez tengas que armonizar, no sé. Y donde te dicen los ángeles, tú puedes, ¿no? Por algo está aquí esta experiencia. Perdón, entonces, no rehuirle a la experiencia, ¿no? Vivirla como tal. Bueno. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplen años. La carta dice. Amistad. Miren, coincide nuevamente con la primera carta. Entonces, bueno, este, ya no voy a aunar mucho porque es muy similar a la del Arcángel Chamuel, ¿no? Este, pues, valora las amistades. El tal vez hacer conciencia de que, bueno, no estamos solos en este mundo y que podemos contar con el apoyo y el cariño de nuestras amistades, ¿no? Por algo estas almas decidieron acompañarnos y no está de más el preguntar si alguien te puede apoyar, si te puede ayudar. Este, no todo lo tienes que resolver sola o solo, ¿no? Y, pues, dar gracias por estas amistades. Este, pero bueno, en conjunto, pues, nos están pidiendo no perder nuestro entusiasmo por la vida misma, ¿no? Y levantar nuestra vibración y realmente ser felices. Lo vuelvo a decir, la misión de todos es gozar la vida. Entonces, aunque nos adaptemos a la situación y estemos tal vez restringidos, gocemos del momento, gocemos de la vida con seguridad, con todo lo que implica, ¿no? Pero eso no deja de que la vida misma sea bella, ¿no? Tú mismo creas tu universo y creas tu realidad. Y, bueno, pues, esto ya pronto va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, creo que queda bastante completo. Creo que no hay dudas. Y, como decía, voy a dejar abiertos los comentarios. Son bienvenidos. No tienen que dejar comentarios. Este, agradezco mucho. Son, sobre todo, muchas mujeres que me dan las gracias, este, por mi tiempo, por los oráculos, etc. No es necesario, lo hago con mucho amor. Este, es, más bien está pensado lo de los comentarios con, no sé, me gustaría que abriera un espacio para lecturas personales. Entonces, que sí tendría que llegar a cobrar, por ejemplo, ¿no? O, no sé, cualquier comentario, pues, ¿no? Bueno, pues, muchas gracias por tu atención. Te mando bendiciones donde quiera que te encuentres. Cada vez que hago estas lecturas, este, me acuerdo de, por lo menos, 10 a 20 personas. Que, bueno, pues, son las que han dejado comentarios, las que han estado desde un principio activas. Este, ya son varios años. Entonces, bueno, a cada uno de ustedes, en especial, de estas 20 personas, les mando un abrazo de luz. No voy a mencionar nombres. Y también a todos los demás, este, y los que son nuevos, pues, bienvenidos a este canal. Hago estos videos con mucho amor y me da cada vez gusto cuando la gente los comparte para esparcir la luz. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor, namasté. ¡Gracias! 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 Gracias.